Los medios de comunicación israelíes señalan que funcionarios judiciales han informado al gobierno de que la Corte Penal Internacional está estudiando la posibilidad de dictar una orden de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. La investigación de la organización sobre la actuación de Israel en Cisgordania y la Franja de Gaza podría incluir órdenes de detención contra otros altos cargos del gobierno. Esto se produce mientras continúan las protestas en numerosas ciudades de Israel en las que los manifestantes exigen al ejecutivo de Netanyahu que se esfuerce para garantizar la liberación de los rehenes que jamás tiene retenidos en Gaza. Un responsable del movimiento militante islamista aseguró que una delegación del grupo debatiría una propuesta de alto el fuego presentada por Israel durante una visita a El Cairo el lunes. En los últimos días se han intensificado los esfuerzos para reanudar las estancadas conversaciones para lograr un alto el fuego en un intento de detener la amenaza de una ofensiva terrestre israelí en Rafah, ciudad meridional donde se refugia más de la mitad de la población de Gaza. Un pequeño golpe es todo lo que necesita para forzar a todos a dejar la Palestina y estaremos observando la mayor catástrofe en la historia de los pueblos palestinos. Pregamos a Israel de parar su ataque. Mientras tanto, Israel afirma que se están intensificando las entregas de ayuda a Gaza ya que países como Estados Unidos y Jordania siguen lanzando suministros desde el aire. Un portavoz del programa mundial de alimentos afirma que aunque el aumento de la ayuda es una buena señal, es demasiado pronto para decidir si se ha evitado el riesgo de hambruna.